Oración a San Alejo contra hechicerías y malas lenguas. Oh, glorioso San Alejo, santo bienaventurado, que inspirado por el Señor y por ganar virtud te alejaste de la vida familiar, esposa y padre dejaste, y supiste renunciar a todo con generosa disposición para vivir solo, en oración y en mendicidad, para dedicar tu vida a Dios y solo a él por amor. San Alejo bendito, santo alabado y reconocido, Tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que rodea a los siervos del Señor, te suplico me protejas y me des fuerza y valor, bondadoso y cumplidor San Alejo. Tú que fuiste fiel devoto de la Santísima Virgen María y por ello recibiste su favor, su auxilio y su gracia, hoy que tanto preciso tu ayuda, no me dejes abandonado a, no consientas que sufra. Con toda humildad y con devoción te pido que alejes de mi lado, de mi familia y amigos el mal, el peligro, la enfermedad y la adversidad. Aleja para siempre al enemigo y a las malas personas de mi alrededor, de mi hogar y trabajo, y haz que quede libre para que pueda avanzar. Aléjame de Satanás y sus obras, aléjame del mentiroso, del ruin, del traidor y el violento y de todo aquel que quiere verme rendido a y hundido a, para que pueda tener tranquilidad y paz. Líbrame de todo mal lanzado o enviado sobre mí, líbrame del chismoso, de las difamaciones, de las habladurías y malas lenguas, aléjame del que me mira con malos ojos y de las magias, maldiciones, conjuros y hechicerías, para que ninguna mala acción me pueda perjudicar y quede liberado a para poder progresar. Oh glorioso San Alejo, santo fiel y constante, llamado el hombre de Dios, no dejes de darme tu amparo a diario, acércame al divino Jesús y a la Santísima María, para que con sus divinas bondades me cubran con todos sus bienes, para que me guíen y me libren de todo mal espiritual, mental y terrenal, y me ayuden a conseguir este gran favor que confiadamente solicito y me permitirá ser feliz y vivir sin preocupaciones. Haz ahora la petición con gran fe y esperanza. San Alejo bendito, por tus merecimientos y poderío, consígueme lo que pido, Ante ti he acudido, pues confío en tu poderoso auxilio, a ti te invoco para que me des tu amparo y protección. Sé que sólo con nombrarte saldré victorioso ante cualquier desventura, mal momento o situación, y por la Santísima Virgen María, por su amado Hijo Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo. Te ruego tengas piedad de mí y no desoigas lo que con fe te he pedido. Condúceme San Alejo bendito por sendas de amor y paz, enséñame a acercarme cada día más a Dios, a Jesús, a la Virgen y a los santos, y a ser más generoso con el prójimo. En agradecimiento por los favores concedidos tú tendrás mi reconocimiento, por siempre daré a conocer tu nombre, a quien lo precise y estarás presente en mis oraciones. Amén. Reza el acto de contrición. Tres Padrenuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos tres días seguidos, repitiéndola por la mañana y por la noche. El último día se puede encender una vela blanca o morada o verde oscuro, y se deja prendida hasta que se consuma del todo.